Más de 250 mil personas tomaron las calles de la Ciudad de México para participar en la Marcha del Orgullo LGBTIQ y más de este año. Fue una celebración multicolor. Muchos famosos se dieron cita y vimos a Dana Paola baila y baila y por supuesto fue de las más aplaudidas. La Marcha por el Orgullo Gay 2022 fue todo un éxito y durante el recorrido que fue de la Estela de Luz al Palacio de Bellas Artes encontraremos a varias figuras del ambiente artístico como Adriana Fonseca, Maya Zapata y Sandra Echeverría quienes acudieron para apoyar la lucha contra la discriminación y los derechos de la comunidad LGBT. Sí, claro, el odio, más amor y menos odio. El amor es la clave de todo y hay que aceptar a todo mundo, como sea, a cada quien, pues sus preferencias. Cada quien puede ser con su vida un papalote que es vida personal de cada quien. Estamos celebrando a toda la comunidad en este desfile de Pride para obviamente apoyar a la comunidad, para que se termine la violencia, el odio y que haya más amor y más apoyo hacia todos ellos. Una de las más esperadas fue sin duda Dana Paola, que provocó la euforia de todos sus seguidores. El público presente disfrutó la marcha, pues durante 44 años de existencia, cada vez se fortalece y gana terreno la lucha de la comunidad gay. Durante el concierto en el Zócalo, Carmen Campuzano salió de escena provocando el aplauso de toda la gente. También estuvieron presentes Joaquín Bondoni, Niurka, Romina Marcos, Cristian Chávez y el más esperado, Johnny Cass de Grupo Firme, quien reveló por qué pospuso su boda. Pues mire, teníamos toda la intención de que la boda fuera este año, pero gracias, gracias a Dios, gracias al cariño de la gente. Ahorita el grupo firme tiene muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo, entonces ya lo hablé con mi señor prometido y lo vamos a posponer un poquito, lo vamos a dejar para el siguiente año. Ya estamos juntos, estamos viviendo juntos, el amor está aquí, entonces nada más la fiesta la vamos a retrasar, pero los planes están completamente al 100%. Cerrando los musicales estuvieron Cristian Chávez, Samo y Patti Cantú, que a pesar de la lluvia dieron su show y el público cantó a todo pulmón. Todos los días sale el sol, Frayomachuca. Pues dos años tenía de no poderse celebrar la marcha por la pandemia. Y viendo las imágenes, yo fueron padres de familia con sus hijos chiquitos, apoyando el amor entre personas del mismo sexo, apoyando a la comunidad transgénero, transexual, travesti, mucha porra, mucha buena energía, no hubo lesionados. Fíjate que con Dana Paola una chava se quitó la falda y se la aventó para que se la firmara, entonces iba corriendo la chava en los hombros del novio, pues tapadita para que no se le viera nada. Y si se la firmó. Sí, pero rápido para que no se le viera nada más. Apúrale, pero mira, sabemos que la marcha del orgullo es una gran fiesta, pero realmente el mensaje es el respeto, que amor es amor y que tenemos que dejar atrás la homofobia, porque la homofobia mata a muchas personas. Entonces, a mí me da gusto ver cómo cada vez se suma mucho más gente, porque antes veías a los familiares, veías... No, hoy se suma más gente para decir, ¿sabes qué? No te conozco, pero yo te apoyo y estoy contigo. Exactamente, y como te digo, a lo mejor niños pequeños, adultos mayores, personas con sus mascotas, entonces este movimiento está creciendo y que padre, ¿verdad? Y que tienen sus derechos. Claro que sí.